Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy quiero hablar un poco de la puntuación, tema que la verdad de momento he tocado poco en el canal. Como se habrán dado cuenta por el título del video, nuestra primera invitada será la coma. Se sabe que la coma es uno de los signos de puntuación de uso más flexible en nuestra lengua y en muchas ocasiones el utilizarla o no constituye una decisión puramente estilística, no vinculada con normativa alguna. Sin embargo, esta libertad de uso a menudo se convierte en una dificultad, en parte porque nos impide advertir que las comas cambian por completo el significado de una frase. Sirva como ejemplo esta imagen de común circulación en las redes sociales y cuyo texto se le atribuye a Cortázar, aunque dudo que en verdad pertenezca a él. Si algún espectador de este video sabe a ciencia cierta si el escritor argentino escribió o no este texto, le agradecería que me lo dijera en los comentarios. Pero no solo la relativa libertad en el uso de la coma a veces se convierte en dificultad, sino que lleva a la confusión y más de uno cree que esta libertad relativa es absoluta o al menos se escribe como sea si fuera. Por eso en este video vamos a hablar de tres comas específicas que a la vez representan tres errores muy comunes en los textos que suelo revisar en el taller. Cuando digo tres comas me refiero, claro está, a tres casos concretos en que se impone el uso o el no uso de la coma porque la coma siempre es la misma. Hoy vamos a hablar de dos comas obligatorias y de una coma prohibida. Empecemos por la primera de las comas obligatorias que en realidad se llama coma del vocativo, aunque más bien deberíamos empezar por definir al vocativo, quizás muchos de ustedes no sepan a qué me refiero. Los vocativos son sustantivos que sirven para llamar al interlocutor. Dicho de otro modo, son los nombres y todas las palabras que en determinado contexto funcionen como nombre, aunque no lo sean. Si yo digo, mirá Romina, qué linda está la tarde, Romina es el vocativo. Pero supongamos que a Romina le está hablando el novio en un tono muy cariñoso y se le ocurre decirle, mirá amor, qué linda está la tarde, o mirá mi cielo, qué linda está la tarde. Amor y mi cielo funcionan en esos casos como vocativos. Y cabe hacer otra aclaración. Yo hablé antes de sustantivos que sirven para llamar al interlocutor, copiando casi textualmente una definición de la RAE. Alguien puede pensar que también usamos adjetivos para referirnos a la gente. A ver, tomemos uno que no suene ofensivo, flaco, por ejemplo, que en Argentina se usa como genérico. Uno quiere saber si llega tarde un lugar, por ejemplo, para alguien en la calle y le dice, flaco, ¿me podrías decir la hora? Ese flaco está funcionando como sustantivo, aunque en su uso regular sea un adjetivo. Bueno, todo este palabrerío para decir lo siguiente, los vocativos siempre deben ir entre comas. Aunque claro está que si la oración termina con un vocativo, obviamente solo pondremos la coma de adelante y después cerraremos con un punto. Esto no es un capricho de la RAE ni de los gramáticos. Como vemos en esta otra imagen sacada de las redes sociales, la omisión de esta coma obligatoria puede convertir a una madre promedio en una bruja devora niños, entre otros desmanes. En Argentina a veces decimos a la gente negro o negra, cariñosamente. También hay usos despectivos, pero mejor no entremos en eso. Bien, acá tenemos otro ejemplo de cómo la coma resulta indispensable para que el lector entienda lo que intentamos decir. Así que ya saben, acá no hay contexto ni decisión estilística que valga. La coma del vocativo hay que ponerla siempre. La segunda coma obligatoria es la coma que reemplaza al verbo. ¿Qué demonios es esto de una coma reemplazando un verbo? Bueno, nos sucede que a veces no necesitamos usar un verbo porque ya lo hemos utilizado antes o porque se da por entendido. Veamos los siguientes ejemplos extraídos de la RAE. En el primero no hace falta repetir el verbo es. Se entiende perfectamente el sentido de la oración sin duplicarlo. En el segundo podría haberse usado el verbo entrar o ingresar o alguno semejante, pero el contexto me permite omitirlo o elidirlo, que es el término técnico. A estos verbos ausentes se les llama verbos elididos. En el tercer caso sucede algo similar al segundo. Podría haberse escrito 9 por 3 da 27 o 9 por 3 da como resultado 27, pero se eligió expresar lo mismo de una manera más económica. Cuando elido un verbo, siempre debo poner una coma en el lugar en el que hubiese estado escrito el verbo. Una vez más esto no obedece a ningún capricho. Sin esta regla, la elisión de verbos resultaría en textos caóticos. La normativa, aunque tenga mala fama, por lo general ayuda a que nos entendamos y expresemos de la mejor manera. Por supuesto que un escritor sabe cuándo debe saltearse alguna norma, y de hecho yo hice un vídeo sobre eso que les dejo acá en una tarjeta. En el caso de estas comas, no se me ocurre qué sentido podría tener salteárselas, salvo quizás en algún monólogo interior o algún otro tipo de escritura extrema, entre comillas. Veamos ahora la coma prohibida. Repitan conmigo, nunca, nunca, nunca jamás pondré una coma entre el sujeto y el predicado. Vamos con los ejemplos. Eso que estamos viendo en pantalla es incorrecto. Por menos que nos guste el análisis sintáctico, creo que sospecharemos que el sujeto es Juan y que el verbo es caminaba, y esa coma que destruye el romance sujeto-verbo es un atentado a la gramática, a la comunicación, a la moral y a las buenas costumbres y al señor que nos mira desde el cielo. Bueno, quizás no es para tanto, pero lo cierto es que nunca deben poner coma entre sujeto y predicado, o para ser más claros entre el sujeto y el verbo. Nunca, nunca, nunca jamás. Eso sí, puede que el sujeto incluya, por ejemplo, una posición, es decir, una aclaración o datos sobre el núcleo. En este caso, Juan es el núcleo del sujeto. La posición va justamente entre comas y es parte del sujeto mismo, porque no habría coma entre sujeto y predicado. Y esto es lo que vemos en este segundo caso, y es el momento que ustedes advierten que aquellas jornadas escolares en que los obligaban a analizar oraciones sintácticamente, al fin y al cabo no eran tan inútiles. También podría jugar un poco con la estructura y eso nos arrojaría alguna oración como la del ejemplo 3. Así que ya saben, ante la duda pueden desempolvar esos recuerdos del análisis sintáctico básico y separar predicado del sujeto. Eso les indicará si poner un par de comas o no poner ninguna. Espero que este video les haya gustado y les sea útil para mejorar su escritura. Si les interesa el quehacer literario, no duden en suscribirse al canal y compartan este video con todos aquellos contactos que ponen mal las comas en sus testados de Facebook, Twitter o lo que fuera. Y con todos los interesados en escribir mejor desde ya. Esto es el Sur Taller Literario. Recuerden que en la cabecera del canal y en la descripción de los videos tienen mi Facebook, Hablando de Redes. Y pueden mandarme un privado por ahí si les interesa tomar taller virtual o presencial conmigo. Pídanme la info y se las daré. Y recuerden también que la literatura es un sueño dirigido y acá aprendemos a dirigir nuestros sueños. Mi nombre es Alejandro y nos vemos la próxima.